estadio, que él fue la protagonista para hacer esto realidad, porque la comunidad ni soñaba de tener este estadio. Por eso, insto a los jóvenes que se acerquen para divertir, porque el deporte es pasión y salud. Gracias, querido profesor Helio. A través de tu gestión hemos conseguido este hermoso estadio que los pobladores ni soñaban ni en sueño. Le quiero dar las muchas gracias también y mi agradecimiento a la familia Romero, en especial a mi tío Tito, quien en vida fuera. Él siempre nos ayuda para trasladar a los jugadores de un lugar a otro. Le pido a Dios y a la Virgen que nos cuide desde el cielo y que su hijo Titoí nos ayude siempre, todos los días, para el Club Esportivo Maynumbú. Al Intendente Municipal, las muchas gracias de todo corazón por todas las ayudas que nos ha brindado todos estos tiempos. al concejal Elvis Ortiz, las muchas gracias de todo corazón por el apoyo que nos ha brindado ayer en esta cancha. Muchas gracias. Al concejal Cándido Jiménez, las muchas gracias de todo corazón también, compadre Cándido, porque siempre ayuda al Club Esportivo y va a seguir ayudando. a la familia Vox, en especial a las hijas que nos ha ayudado para el Club, que le den fortaleza para seguir sirviendo a la sociedad y así todos juntos vivamos en la paz, en el amor y en la felicidad. a todos los que están presentes, las muchas gracias de todo corazón. Muy bonita es la vida cuando una meta se alcanza y que nuestro corazón sea la esperanza de las comunidades todas. Muchas gracias a todos los simpatizantes a todos los simpatizantes de cada club por este día. En especial mi agradecimiento a todas las personas que nos honran con sus presencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuente los aplausos para la profesora Pabla Jiménez de Bazal, en representación del Club Esportivo Mainumbur, anfitrión en este acto tan importante. Señoras y señores, acto seguido, quiero convocar al representante de la Federación de Fútbol del Interior, don Óscar Céspedes, para que nos pueda dar algunas palabras. Fuente los aplausos, por favor. Muy buenas tardes, queridos compañeros dirigentes, autoridades políticas, especialmente al Intendente Municipal de la Ciudad de Carayao, al Economista Carlos Jiménez y también a la Consejala Departamental, señora Margarita de Jiménez. Yo vengo hoy en representación de la Unión del Fútbol del Interior para traerles mi saludo y mi respeto también y mis felicitaciones a la Liga de Carayao por su 40 años de fundación que va a ser el 19 de este mes. Y también mi saludo a todas las hermosas reinas, que lastimosamente uno de los 14 vamos a elegirle a una nomás. Ese ya va a quedar cargo del Intendente, dice. Y también mi saludo a todos los públicos presentes. Gracias. Y en nombre de la Unión, nosotros siempre estamos a la orden para ayudar al fútbol en toda la disciplina deportiva. Y oportunamente vamos a tener la presencia del presidente de la Unión del Fútbol del Interior, que es el licenciado Oscar Ramírez. Y muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar Céspedes, representante de la Federación de Fútbol del Interior. Acto seguido, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras del protagonista fundamental de este evento, que es el presidente de la Liga Deportiva de Carayao. Aquí pido un fuerte aplauso al señor Basilio Cáceres. Gracias, Dios. Nuestro saludo a los 14 clubes, a los 14 dirigentes, porque sin ustedes no hubiésemos podido hacer este encuentro. Es un desafío que hemos tomado juntos y hemos logrado con la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias y pido a los públicos un fuerte aplauso a los 14 clubes. Muchas gracias a los concejales municipales que están presentes. Le hemos cursado la invitación y felizmente nos encontramos en un acto deportivo. Al señor intendente, muchas gracias por su presencia. Señora concejal departamental, señora Margarita. Al vicepresidente que está formando parte del jurado, don Albert Gómez, muchas gracias. Gracias al ingeniero Agustín Ojeda, representante de la empresa Unión Paraguaya. Gracias, ingeniero, por tu presencia. A mí, sinceramente, me siento muy contento porque después de dos años estamos todavía, parece ser, en una situación que nunca hemos hecho esto. Pero estamos empezando y le agradezco sobremanera el esfuerzo porque no es fácil tener esta posibilidad de volver a encontrarnos en Terobetea, Peicuaá, que conmigo van a encontrar siempre como uno más de ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones a las princesas, a las reinas de los 14 clubes que hoy están compitiendo. Muchas gracias, bienvenido sean. Palabras del presidente de la Liga Deportiva de Carayao, señor Basilio Cáceres. A continuación, señoras y señores, escucharemos palabras del señor intendente municipal de Carayao, economista Carlos Alberto Jiménez Cáceres, en este acto inaugural de la Liga Deportiva de Carayao. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes a la concejal departamental, Margarita Ferreira, en tu persona, mi saludo a todos los miembros del jurado. Muchísimas gracias y mi respeto al amigo presidente de la Liga Deportiva de Carayao, amigo Basilio Cáceres. De igual forma, mi saludo al señor representante de la Federación del Fútbol del Interior. Sí, también a los compañeros de la Junta Municipal, mi saludo a la persona del presidente César Mendoza. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este día para poder acompañarle a toda la gente que hoy están aquí en este estadio maravilloso. Mi saludo muy especialmente a todos los dirigentes de cada club que conforma la Liga Deportiva de Carayao, así también mi saludo a las bellas reinas que hoy están aquí. Muchísimas gracias ya por permitirnos compartir este momento maravilloso con cada uno de ustedes. Y bueno, presidente, desde la institución municipal nosotros siempre estamos para poder acompañarnos, para poder ayudarnos de acuerdo a nuestra posibilidad en ese sentido. Me permito en este momento informar a usted y a cada uno de los dirigentes y a toda la gente que nos están acompañando hoy en este día que la Municipalidad de Carayao va a premiar al campeón con la suma de 3 millones de guaraníes y para el vicecampeón con la suma de 2 millones de guaraníes. Así también para categoría juvenil vamos a tener también un premio de 2 millones de guaraníes y para el vicecampeón la suma de 1 millones de guaraníes. Así que la Liga Deportiva de Carayao y acá la gente ya puede contar con eso para que de esa forma también podamos acompañarle siempre así para que el fútbol pueda ser algo que nos pueda unir a todos los carayaoenses. Porque necesitamos eso, necesitamos que trabajemos de manera conjunta para que de esa forma podamos construir o seguir construyendo el distrito que nos merecemos todos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Mucha fuerza y éxito para los clubes deportivos y conforme a la Liga Deportiva de Carayao. Muchísimas gracias a la hora en el siempre. Muchas gracias. Palabras del Intendente Municipal de Carayao, economista Carlos Alberto Jiménez Cáceres. Señoras y señores, vamos a tener nuevamente el desfile de cada una de las reinas. Si no me equivoco, señor Basilio, presidente. Solamente las reinas, una vueltita. Una última vuelta, sí. Empezamos por la reina del Club Esportivo Meidumbud. Adelante. Solamente la reina. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Lo sigue la reina del Club 3 de febrero de Cleto Romero. Fuertes los aplausos. Ya llevo peternas. Ahí hemos llegado en el Club Walomira. Hay que acompañar igual. Adelante al Club Jóvenes Unidos. Fuertes los aplausos. La reina del Club 13 de diciembre para I. Adelante la reina del Club Atlético Independiente de Yovu. Fuertes los aplausos. La reina del Club 25 de enero de Arroyo Huazú. Fuertes los aplausos. La reina del Club 29 de junio de Santa Catalina. Fuertes los aplausos. La reina del Club Nacional de Carayao. Fuertes los aplausos. La reina del Club 13 de junio de Cleto Romero. La reina del Club 6 de enero de Carayao. Adelante. La reina del Club 1 de mayo de Santa Catalina. Fuertes los aplausos. La reina del Club Esportivo Carayao. Adelante. La reina del Club 8 de diciembre de Cleto Romero. Y la reina del Club Nacional de Paraguasú. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Último desfile. Ahí enfrente, por favor. Cada una de las reinas para que se pueda elegir. Ahí mismo. Todas las reinas enfrente del jurado. Puede ser verdad, presidente. Enfrente mismo del jurado. Al lado de una otra. A mi pie. Me ve. Pechapayoyo. Quiere. Para que el jurado pueda ir. Ahí mismo. Donde está la reina del 6 de enero y 13 de junio. Pechapayoyo. Carayao Live llevando los pormedores deportivos de este importante encuentro para todo el planeta. A través de la página digital del amigo Erickson Fernández. Señoras y señores. Este es el momento muy importante porque dice este hermoso homenaje, esta placa de reconocimiento. Unión de Fútbol del Interior otorga al presidente homenaje a la Liga Deportiva de Carayao. Por sus 40 años de vida institucional y deportiva. Abogado Lely Leis, secretario ejecutivo de la UFI. Oscar Céspedes, director nacional, Federación de Fútbol de Caguazú. Licenciado Oscar Ramírez, presidente de la UFI. Fuerte los aplausos. Convoco al señor Oscar Céspedes. Para que pueda hacer entrega de este reconocimiento tan importante al presidente de la Liga Deportiva de Carayao. Don Basilio Cáceres. Yache Popete, mi hija, tal oída. Muchas gracias Oscar. Muy amable, agradecido por este homenaje. Es para toda la Liga. Muchas gracias Oscar. Para mí es un alto honor recibir tan distinguido homenaje en nombre de la Liga Deportiva de Carayao por su 40 años de aniversario. Fuerte los aplausos. Mientras eso podemos descansar y elegremos la... de esta manera compañero estamos viviendo en vivo en directo desde el estadio primero de la colonia santiago ni acabamos de ver el desfile de las distintas candidatas a reina que va a ser elegido hoy por los jurados que está presentando la liga deportiva de caralla hoy y audiencia estamos viendo bien señoras y señores un breve descanso por favor de los presentes porque quiero quiero leer la biografía de nuestro homenajeado en la en lo que es la temporada 2022 de la liga deportiva de caralla hoy quiero leer la biografía del señor guido agustín romero samaniego chacho romero chacho romero una persona que ha hecho mucho por el deporte yo particularmente me siento muy contento por este homenaje a guido chacho romero y por favor escuchan esto señoras y señores guido agustín romero samaniego fue político deportista y comunicador en su caminar sembró coloradismo auténtico nucleación al cual amó con pasión y cuya causa abrazó con convicción hijo de don luciano romero y señora selva samaniego el penúltimo entre cinco hermanos cursó sus estudios primarios en diferentes instituciones y ciudades por el desmembramiento del seno familiar prosiguió sus estudios secundarios del colegio san jose de asunción año más tarde formó filas en el liceo militar a costaño de donde egresó con como subteniente de infantería reserva carrera que no llegó a proseguir por dificultades visuales fue una de las instituciones que le dio oportunidad en su formación de comunicador como deportista ha cultivado en su trajinar amistad en todos los lugares donde le tocó estar fue jugador y director técnico de fútbol de salón en coronel oviedo director técnico en caacupé director técnico en fútbol de campo en santaní director técnico en diferentes clubes en su amada ciudad de calayao presidente campeón del club primero de mayo de santa catalina presidente de la liga deportiva de calayao institución la cual fundó creador del sistema de juego futbol y piki 3 a 3 deporte que practicó hasta los últimos tiempos de su vida fuertes los aplausos por favor como comunicador por muchos años fue la voz de los que no tienen voces como lo decía él fue comentarista deportivo pasó por muchas emisoras siendo colaborador objetivo y locuaz y a través de el cual ha ayudado a cientos de personas con campañas solidarias radiales en diferentes zonas geográficas fue un hombre solidario que soñó en un porvenir mejor para sus conciudadanos gestionando mejoras para su comunidad en los últimos meses de su vida con la aparición de la pandemia creó la comisión solidaria santa catalina unida para paliar las necesidades emergentes de la colonia organizando con un grupo de amigos entrega de kit de alimentos realizando hoy las populares y otras tantas acciones a favor de los más desprotegidos nació el cinco de mayo de mil novecientos cincuenta y dos en la colonia santa catalina lugar denominado potrero buricá carayao y falleció a los sesenta y ocho años el veintinueve de mayo del año veinte veinte sus restos descansan en el campo santo en su querida ciudad natal fuerte los aplausos señoras y señores en recordación a un grande del fútbol del deporte a don guido agustín romero samandiego chacho romero que se escuche el fuerte aplauso y que llegue hasta el cielo y 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 Bueno, que se preparan los jugadores de la categoría senior 13 de junio versus deportivo O parecoaco y en cual es la llena de reina lo vital y quieta más de jugar Estamos difícil, tal vez tienen los señores miembros del jurado heterobestea, hiponá, inelegante con esmerá en tiempos difíciles seguramente nosotros sabemos que vestirle elegantemente a una señorita cuesta plata, entonces esmeraron los dirigentes, los propios padres de las reinas entonces, un fuerte aplauso para todas las reinas, señores reina paiteo, hiponá hermosa señorita de nuestro distrito de Caradiado representando dignamente y con altura a cada uno de sus clubes señoras y señores esta canción que canto te la dedico a vos campeón que toda tu hinchada siempre te apoya con emoción en Caradiado nos une a todos con respirando la zona perdido la damos un ludo el corazón que el trigo nos une con esperanza y mucha fe y no importa fronteras siempre estaremos apoyándote y no importa el corazón y no importa Eres tú en el deporte que no tiene rival no ha dejado Debes quejarte siempre aquella paiceta en Perón Para yo existe un club querido y popular Que lucha contra todo es para salir este año campeón Jugadores de héroes que dejan todo para ganar Nacional querido, te amamos con todo el corazón Nacional querido, nos une a todos tu respaldo Nacional querido, te amamos con todo el corazón Que el tricolor nos une con mi esperanza y mucha fe Y no importa fronteras, siempre estaremos apoyándote Nacional querido, te amamos con todo el corazón Nacional querido, nos une a todos tu respaldo Difícil tarea de los señores miembros del jurado Que sigue deliberando señores Para conocer a la nueva soberana, la reina de la liga deportiva de Carallao Que el tricolor nos une con mi esperanza y mucha fe Y no importa fronteras, siempre estaremos apoyándote Le destacamos la presencia del ingeniero Agustín Ojeda Administrador general de la instancia Unión Paraguaya Que trajo muchos regalos para los clubes Muchas gracias por la presencia Siempre hay el dolor de mi corazón Es un orgullo de nuestro fútbol De la liga Carallao Es un orgullo de nuestro fútbol Es un orgullo de nuestro fútbol Los jugadores y dirigentes, siempre luchando para ser mejor La gran linchada está unida para apoyar al campeón Señoras y señores, tenemos obsequio de parte de la Municipalidad de Carayao Entiéndase, Junta Municipal y Ejecutivo, Intendente y Concejales Dos pelotas, consisten dos pelotas para cada club de la Liga Deportiva de Carayao Fuentes los aplausos, señoras y señores En estos momentos entonces los concejales y el señor Intendente Van a hacer entrega de balones deportivos para los 14 clubes de la Liga Deportiva de Carayao Dos pelotas para cada club Todas las mujeres, cuídas y hinchadas, da su pasión Bándole a coros, correntes, después querido esta canción Vamos muchachos, vamos adelante Un vértigo de San Uncifú Cuídas y hinchadas, cada instante Esa es la música original, el puré de Nele, porque tiene Maidungu, me dice. La música original, el puré de Nele, porque tiene Maidungu, me dice. La música original, el puré de Nele, porque tiene Maidungu, me dice. Así que ustedes van a ver después de las reinas, sigan la página de Carallao Live para que puedan ver los votos que tienen. Vamos a ver según las votaciones de Carallao Live quién es la reina de la Liga Deportiva de Carallao. Que es un voto virtual, acá van a decidir los señores miembros del jurado. Gracias a ti. El comisario Gilberto Cabrera agradecemos la parte de seguridad. Aquí es este hermoso besito. Acá el compañero Pedro Benítez va a pasarnos el feature, ¿sería eso, verdad? Sí, señor, hay cuando me envía una cosa. Adelante. Buenas tardes para todos desde el programa Deportes Carallao y la página Carallao Live. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo Carallao, para todo el departamento de Caguazú y para todo el mundo. Entonces tenemos a mano el feature del campeonato de la Liga Deportiva de Carallao temporada 2022, campeonato Guido Chacho Romero. En la primera etapa en la Serie A, el local va a ser en la primera fecha 6 de enero versus Esportivo Carallao. Libre les corresponde al 8 de diciembre de Cleto Romero. En la segunda fecha, siempre en la Serie A, Esportivo Carallao de local ante el 8 de diciembre de Cleto Romero. Libre les corresponde al club 6 de enero de Carallao. En la tercera fecha, 8 de diciembre de local versus 6 de enero. Libre les corresponde al Esportivo Carallao. En la Serie B, primera fecha, del local Nacional de Carallao versus 3 de febrero. Libre les corresponde al 13 de junio. En la segunda fecha, 3 de febrero versus 13 de junio. Libre les corresponde al Nacional de Carallao. Tercera fecha, 13 de junio versus Nacional de Carallao. Libre les corresponde al Club 3 de febrero. En la interserial, los equipos que quedan libres, profesor, audiencia, van a jugar con el equipo de la Serie A que queda libre con la Serie B. Entonces, prácticamente, no va a tener ningún equipo libre. Entonces, esto también hay que aclarar. Porque no van a tener ningún equipo que va a quedar libre. En la interserial, primera fecha, 8 de diciembre versus 13 de junio. Segunda fecha, 6 de enero versus Nacional de Carallao. En la tercera fecha, el Esportivo Carallao recibe la visita del Club 3 de febrero de Cleto Romero. En la Serie C, primera fecha, Jóvenes Unido versus 13 de diciembre. 29 de junio versus Atlético Independiente. En la Serie C, en la Serie C, en la Serie C. En la Serie D, de local, primera fecha, el Esportivo Mainumbú recibe la visita del Nacional de Paraguasú. Y el 25 de enero recibe la visita del 1 de mayo de Santa Catalina. En la segunda fecha, Nacional de Paraguasú recibe la visita del 1 de mayo. El Esportivo Mainumbú recibe la visita del 25 de enero. Y en la tercera fecha, el 25 de enero, recibe la visita del Nacional de Paraguasú. Y el 1 de mayo recibe la visita del Esportivo Mainumbú. Entonces, estos son los series que los dirigentes han hecho en la Liga Deportiva de Carallao. Y recordemos que el primer partido arranca este jueves santo. Entonces, los partidos arranca este jueves santo. Se jugarán casi todos los partidos en la primera fecha. Y el sábado, ya sería el sábado de Gloria. Ya, profesor, audiencia, se va a jugar también la primera fecha de los diferentes equipos. También ya tenemos todos los partidos, todos los días que se van a estar jugando. Entonces, por el campeonato de la Liga Deportiva de Carallao, temporada 2022, profesor. Muchas gracias, compañero Pedro Benítez. Vamos contigo, Armando Campos. Bueno, señoras y señores, tenemos... Ahora mismo se entrega dos balones deportivos de parte de la Municipalidad de Carallao. A cada club de la Liga, a los 14 clubes de la Liga Deportiva de Carallao. Estamos esperando el benedicto final de los señores miembros del jurado aquí. Para poder conocer a la nueva soberana, a la nueva soberana de la Liga Deportiva de Carallao. Escuchando las músicas de algunos de los clubes que tenemos aquí, señoras y señores. La Liga Deportiva de Carallao La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. Muy bien. La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. Muy bien. Muy bien. La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. La música de Lucía Sandoval para el Club Nacional de Carallao. bueno señoras y señores ya tenemos el veredicto final de los señores miembros del jurado tenemos los puntajes para cada uno yo voy a decir los puntajes y después la reina la vice reina y la primera princesa y la segunda princesa señoras y señores el club esportivo octubre 88 bueno explíquenme como lo que anotan acá bueno entonces los tres y quiero bueno esportivo la reina obtuvo 88 votos fuertes los aplausos 88 puntos en este caso la reina del club primero de mayo obtuvo 98 puntos la reina del club de enero obtuvo 109 puntos la reina del club nacional carallao obtuvo 101 puntos la reina del atlético independiente obtuvo 34 puntos la reina del club 29 de junio obtuvo 95 puntos la reina del club la reina del esportivo carallao obtuvo 95 puntos la reina del club 25 de enero obtuvo 102 puntos la reina del club 8 de diciembre obtuvo 97 puntos la reina del club jóvenes unidos obtuvo 77 puntos la reina del club 3 de febrero obtuvo 91 puntos la reina del club 13 de junio obtuvo 92 puntos la reina del club 13 de diciembre obtuvo 83 puntos y la reina del club nacional paraguasú obtuvo 85 puntos por lo tanto señoras y señores la segunda princesa es la reina del club nacional de carallao fuente los aplausos adelante no sé si tenemos algún tenemos premio de reconocimiento la segunda princesa entonces le corresponde a la reina del club nacional de carallao impone la banda la señora concejal departamental margarita ferreira ahí recibe el saludo del señor presidente de la liga del señor vicepresidente el obsequio también de parte del intendente municipal de carallao para la hermosa segunda princesa de la liga deportiva de carallao fuente los aplausos señoras y señores ahora mismo convoco a la primera princesa la primera princesa a poco de ser reina señores en el caso de que nos pueda la reina ella automáticamente sube como reina la representante del club veinticinco de enero fuente los aplausos señoras y señores la representante del club veinticinco de enero merecida corona como primera princesa a la representante del club veinticinco de enero recibe la banda correspondiente de parte del señor intendente municipal los premios de parte del presidente de la liga de los concejales municipales de la concejal departamental Valgarita Ferreira y la foto para este lindo recuerdo señoras y señores según el benedicto final de los señores miembros del jurado la reina la reina de la liga deportiva de carallao es la representante del club 6 de enero de carallao contra los aplausos señoras y señores miren la señorita Viviana Peña Aldenete ella va a tener ahí impone la corona la concejal departamental señora Margarita Ferreira tenemos premios para cada para cada representante para cada concursante de parte de la liga de parte de la municipalidad de parte de la señora concejal departamental todas son reinas acá eso sin duda muchas gracias bueno se prepara ahora torneo señor para la foto para la página de la radio 107.9 si señor muchas gracias a los amigos miembros de la prensa también señor presidente de la liga deportiva agradecemos a los concejales municipales presentes también los presidentes de clubes a las hermosas reinas al público maravilloso gracias por la presencia bien señoras y señores de esta manera vamos a terminar este pequeño pero significativo acto de inauguración del campeonato de la liga deportiva de Canariao con el desfile de los 14 clubes de la liga muchas gracias señor presidente Basilio Cáceres por la confianza en nombre de los muchachos de Star Audio en nombre de este servidor el profesor Eli Jiménez sigan disfrutando en este momento y hasta la próxima muchas gracias gracias